¡Muy buenos días a todos! ¡Estoy por favor y bienvenidos a Mundo Pixelmon! ¡Dos episodio número 36! Si la memoria no me falla, ahora ya sí que sí que empiezo a lo serio, empieza todo el tema de el tryhardeo porque ya sabemos todo lo que va a contar para las nominaciones de la semana que viene ya sabéis que todas las personas de lo que viene siendo Mundo Pixelmon estamos nominados para lo que viene siendo toda la semana pero evidentemente habrá solamente un eliminado de todos los nominados así que el jueves que viene habrá ya sí que sí, volverá toda la normalidad con 4 nominados o 5 nominados y 2 eliminados la semana siguiente a la nominación ¿Qué es lo que tenemos que hacer para librarnos de esa maldita nominación? Pues básicamente hacer lo mejor posible, no hay más que hablar ¿Qué es lo que nos han mandado Folita? Vale, nos han mandado lo siguiente macho Primero vídeo de actualización del mundo, ojito porque la actualización es tocha, bastante bastante tocha Hoy es sábado y es día de actualización, esta semana llega un día después debido a que hemos cambiado nuevas cosas hoy Como sabéis el mundo ha sido actualizado completamente para ofrecer una nueva experiencia de exploración Además la generación de biomas ha sido actualizada, como ya habéis visto y visteis ayer La generación de biomas ha sido brutalmente actualizada, es espectacular, la verdad que me puto flipa Más cositas, el límite de los Pokémon del mundo es ahora de, en vez de 55, 65 Eso es algo que también cambió en el día de ayer pero que aún no hemos podido, por así decirlo, saborearlo Más cosas, ojo esto es muy muy interesante, la dificultad global ha sido aumentada Y esto es algo que se vio ayer, vale, bueno no se vio ayer sino que lo noté ayer que era bastante fácil ya los combates Porque todos los Pokémon tienen muy buenos IVs, por lo tanto todo lo que te enfrentas es bastante sencillo Pero, por lo visto, la dificultad de la IA de los entrenadores ha subido de 3 a 4, cuidado eh La dificultad de la IA de los bosses ha sido ha subido de 2 a 3 Y la dificultad de la IA de los Pokémon salvajes ha subido de 1 a 2 Creo que el cambio no es demasiado tocho, quizá el de los entrenadores sí que haya sido algo tocho Pero no tampoco increíble, así que ya veremos Luego, el ratio de aparición de mega evoluciones ha sido aumentado Creo que empieza ya a charlar un poco el tema de las megas, vamos a ver más megas, lo cual está bien Y también ha sido aumentado, que antes era pauperrimo, el ratio de aparición de legendarios Y luego más, el gachamón diario y el gachamón majestuoso tienen recompensas nuevas y actualizadas según el nivel de mundo Tenemos, bueno, ojalá me toque Snorlax veraniego o Raichu alola o Lopuni veraniego La verdad que estaría muy bien porque salen con UVs a tope Ahora, el mundo ahora tiene límite ampliado O sea, han ampliado el mundo, yo creo que lo han ampliado igual que ayer No creo que hayan ampliado más de lo que pasaba ayer, ¿vale? Así que no voy a estar buscando básicamente todo lo que hice ayer No voy a estar de exploración como ayer porque fue una maldita locura Para que luego al final todo estuviera prácticamente explorado Aunque capturé la flera de, fijaos, fijaos los Pokémon que capturé, eh Una puta locura, eh, una puta locura Tengo 129 capturas de Pokémon y avisté 151 Es una locura la cantidad de Pokédex que tengo para solamente un día Literalmente gasté todas las malditas ultra bolas Que no tengo bolas, o sea, ahora mismo ya no tengo bolas Y luego ya, ahora sí que sí que las puntuaciones semanales, amigos Estas son algunas de las reglas de puntuación que se tendrán en cuenta esta semana Además de que las que ya mencionamos que eran constantes, ¿vale? Constantes, por ejemplo, Sinis, nivel de pase, etcétera, etcétera Yo sigo en el nivel 38 de pase, yo no sé cómo la gente sube de pase Me parece una puta locura, una puta salvajada Porque ayer capturé ciento y pico Pokémon y no subí un nivel de pase Y lo tengo al 38 y Hardy y Trollerdo Trollerdo Están a niveles cincuenta y pico Y es algo que yo no puedo comprender, la verdad, sinceramente Pero bueno, Trader o Trader y Traderiño han aparecido en el mercado central Es decir, justamente aquí a nuestra izquierda Parece que esta vez os darán nuevos tokens por distintos objetos O sea, vuelve el tema de los tokens, amigos Muy interesante esto, la verdad Eh, Pokémon raros Luego también, esto es lo de Trader y Trader y Traderiño Que habrá que hacerlo Y luego Pokémon raros Se viene captura de Pokémon raros Pero exageradamente raros también, ¿eh? Vuelve también la caza de Pokémon especiales y o raros Encontrad los que podáis y ponedlos en la caja 30 de vuestro PC Antes del final del plazo estipulado O no contarán Lista de Pokémon especiales Meltan No sé cómo se consigue, sinceramente Munchlax Necesitamos a Ditto Necesitamos un Ditto, la verdad Bonsly ¿Cómo conseguimos a Bonsly? Pues básicamente haciendo el amor con su beguudo Pero es que no tenemos Ditto, o sea, es un problema Deino Deino sí que creo que es fácil Considero que es un Pokémon fácil Tairunt Tairunt Creo que también puede llegar a ser fácil Porque es un maldito fósil Escorbuni Con la habilidad Líbero Ojito Eh, porque yo tengo a Iker Que no es Escorbuni Sino que es un Cinderace Pero tiene la habilidad Mar Llamas Me la han quitado, chicos Me han quitado la habilidad No me lo puedo creer ¿En serio? Me la han quitado, chicos Mi Cinderace tenía la habilidad Líbero Y me la han quitado, tío Escorbuni con la habilidad Líbero Que es imposible, ya te lo digo Así que has olvidado Runerrigus Que esto sí que es posible ¿Vale? Habrá que pillarlo Kingdra Cuidado porque necesitamos Colmillo Dragón o algo así Para evolucionar a Sidra en Kingdra Silveon Silveon Madre mía, Silveon Silveon lo tenía Hardy Pero ya no lo tiene Así que ya veremos Flygon Flygon creo que va a ser bastante sencillo Incluso lo podemos tener hoy Appletoon Yo creo que también va a ser bastante fácil Alcremi Con Rainbow Sweet Tres sabores con el confite que queráis No sé qué es eso de Alcremi, la verdad Whimsicott Y Golisopod Vale, Golisopod, Whimsicott Creo que es un Pokémon que puedo tener Así que poco a poco Y ahora Y ahora, amigos de la Metalurgia Habrá que ver qué es lo que pide Tradero Traderiño Y Tradera Vamos a ver, Tradera, ¿qué pides? Vale, Tradero pide Pokeball y Superbola Es súper fácil, ¿no? Ultraball y Nivelball Un token Honorball y Competibol Velozball y Zobobol O sea, vamos a tener que tener todas las putas Bolas Eso va a ser una movida, ¿eh? 10 observadores Y 15 crema de magma Y luego, etiquetas Más estofado de remolacha Pez payaso Y pez globo Cama magenta Y cama verde lima Vale, y luego, Tradero Las putas vallas, tío Las putas vallas ¿Lo dije o no lo dije ayer? ¿Lo dije o no lo dije? Lo dije Dije que las vallas iban a ser clave Joder, es que mal Me leyeron la puta mente, ¿verdad, eh? Me leyeron la mente Pero, coño, se han venido muy arriba Con el tema de las vallas, ¿eh? Madre de Dios Y Traderiño ¡Más vallas! Venga, 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 venga Venga, venga, venga ¿Cómo sabía que iban a ser vallas, tío? Lo dije, ¿eh? Lo dije o no lo dijo ¿La danza dragón del Garchon me la han quitado? No me han quitado la danza dragón del Garchon O sea, eso es más bug Que el Cinderace Y el Cinderace lo quitan Venga, ya, coño No me jodas Bueno, vamos a ir a mi casa Y nos vamos a hablar con Trollero y Hardy Porque lo vamos a necesitar ¡Eh! ¡Mirad, Blessur! Atragántate conmigo, Giratina Ahí está, Blessur Efe, Blessur, amigo Me da mucha pena, la verdad Pero es lo que hay La vida es muy injusta Pero más dura es la verdura Vale, eh, Meowth ¿Te tengo? Es un Meowth a Lola, ¿no? Pero es un Meowth normal Parece a Lola, pero no es normal What the fuck Es raro, eh Vamos a huir, chicos No tengo bolas Y la verdad que me están tocando la polla No tener bolas, eh ¡Buenas tardes, amigos! ¡Hombre, Jorrito! ¿Qué pasa, Harry? Trollero ¿Has visto? ¿Has entrado ya? Trollero Trollero, eh, se acabó Trollero Trollero me parece muy maravilloso Yo me lo cambiaría, eh Estás nominado Ah, vale Fola, ¿has visto lo de las medallas? Eh, ¿qué medallas? Ah, ¿lo de los tokens? Sí Madre mía, cómo ayer empecé a coleccionar todo Te juro que sin saber nada, eh La gente me va a funar Pero sin saber nada Yo sabía que había cosas de vallas Así que ¿dónde estáis, chicos? Hay que hacer cosas ya, eh Estoy justo en casa Hay que colocar Hay que colocar un cofre con vallas Hasta ahí todo te acuerdo, ¿no? Sí, sí, sí Hay que colocar este cofre Solo para las vallas Eh, yo tenía Eh, un Cinderace con Libero Y me lo han quitado ¿Qué os parece, chicos? Mira, yo tengo un Silvion ¿Tú tienes? Claro Vale Porque Silvion es mi Pokémon ¿Qué hay que decir? Somos tontos No tenemos ni hundito, ¿verdad? Sí, claro Obviamente yo pensé en ello Van a follar esta semana muchísimo Perdón, perdón Es que es increíble, eh Míralo, míralo Oh, sí, baby Ya, primero Ya está, Hardy Tú ya te has librado Escúchame Eh, mete a ese Silvion Lo que viene siendo hacer el amor con el Lito Pero ya, o sea Debería, eh No, no, ya Venga, te hago el favor Hombre, hombre Es que vamos a ver No te puedes ir a capturar un IBI Normal y corriente, ¿no? Se lo dice que es capturar un IBI Por cierto, tengo 120 Pokémon ¿Qué dices? Tengo 120 Pokémon 129 tengo Yo tengo 188 Yo 145 Eres a la mierda, ya Esta gente juega otro nivel, chicos He plantado un montón de Pokémon No hace falta plantar más Hay que recoger y ya está A ver, en verdad no tengo tantas vallas, eh Pensé que tenía más Pero no tengo tantas Ay, ay, ay ¿Habéis hecho la Daily? ¿No, no? ¿Hay Daily? ¿El Daily? Sí, sí, hay Daily, ¿no? Ay, ay Eh, Hardy Me voy a ver si prueba Si funciona Barra, kit, comida Ha funcionado, bro Oh ¿Cómo? Tú estás feo eso, eh Dioses Eh, el comando Barra, kit, comida Sigue funcionando No, no, lo pongo yo Bueno, pues ya está Yo me he aprovechado del bug Yo también, yo también Quiero decir, el bug está aprovechado ¿Cómo era, barra, kit, comida? Me he aprovechado del bug, chicos A ver, el de Meltan ¿Cómo se consigue Meltan? Cocinando hierro Oro Bauxita Silicio ¿Y te sale random? Y sale Hay una prioridad Uno entre 3072 O algo así La puta madre Los piernas de la jungla Así que voy a Preparate Preparate Para Picar Hasta la muerte Ok Yo me voy a hacer la La daily, eh, chicos A ver Hoy ha aparecido un nuevo entrenador Caracífico de la cara de Leónidas Tras muchas peleas Por los derechos de su pueblo Ha decidido ir a entrenar A rendir a sus compañeros Que dos en combate En una montaña de la región Parece coído que se habéis vuelto muy fuertes La montaña donde se localiza es 922 Vamos a probar Vamos a mirar Apunta en chat 922 El típico teléfono ese de 166 Menos 1914 Así que guay del Paraguay Vamos por aquí abajo Que guapo está esto Todo ahí abajo Seguramente por aquí También hay un montón de pokeballs Y tal y cual, eh Mira, Leónidas está ahí arriba, eh Vale, Magnemite aquí Vale, vale, vale Magnemite Magnemite sí que mola, eh Toma ya Magnemite atrapado Let's go Podemos pelear Ah, no Hola Tiene la Teironflame Buah, de locos De locos De locos A ver qué combate es Saco mi equipo competitivo En vez de El equipo lleno de pseudo legendarios Porque Lucari y todo esto Vamos a pelear Vale, con Keldur Ok Ok, ok Me ha reventado, eh No te voy a negar que me ha follado Me ha hecho la violación A ver, yo creo que puedo, eh Voy a probarlo otra vez Crítico Me cago en mi puta vida, tío Me cago en la puta de Oros Nada, vamos a hacer un cambio, eh Ok, eh Vamos con Salamence Para hacer la intimidación Vale, eh Venga, pájaro usado, amigos Si me hace ultrapuño me pego un tiro, eh Vale, no lo hace Bien, vale Ahora saca el Machamp El Machamp va a hacer puño dinámico, chicos Y tenemos que tirar de Agislash Me falta el casco dentado Estoy confuso Me quema Alucinante Vale, Machamp fuera Fuera, perdón, muerto Vale, el Lucario El Lucario tiene psíquico, tío Y el psíquico es un fucking problem Pero bueno Vamos con Corvinite, vale Corvinite, eh Vamos a venderlo, evidentemente Muere de un psíquico Ahora sacamos a Rilabun Que haga batería, salto Dirás poco Pero ahora Terreboto, somos más rápidos Y se lo cargas Vale, perfecto Eh, Metagros Metagros, 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 Metagros Creo que Toxapex Pues con el Salamence a lo mejor Puño Bala Mira lo que quita Puño Bala Después de haberle intimidado Alucino Vale, vamos a hacer un último recover Un ps, tío Alucino Que me haga un ps, tío Vale, bueno Cambiamos Cambiamos Y... Al Salamence Que me va a matar con Puño Bala Bueno, no me mata Pero ahora sí me mata, diría Garra Dragón Joder, loco No me lo puedo creer esto Sombra Bill de la Gislash, ¿no? Venga, ya está Metagros muerto Perfecto Ahora, Agron Escudo Real Tramparrocas Hola Con Keldur Vamos con batería, salto Y ya está, se lo carga Vale, siguiente ¿Qué le queda? Mienzao Diría que es más rápido que yo Vamos a hacer terremoto Puño Hielo Vale Ahora vamos a sacar al Toxac Vamos a hacerle Bunker A ver qué me hace Patada de salto alta Lo falla ¡Pum! Para tu puta casa, amigo Para tu puta casa, chaval Vale Y ahora Recover Con lo que me haga Me recupero ¡Brum! Y ahora Bunker Y ese Mirsao está muerto Perfecto ¡Y gané la batalla! GG, cojones Ha sido el mejor combate Que he tenido desde hace mucho tiempo Toma esto Creo que ya lo necesitaré Vale, vale, vale ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Cinta elegida! ¡Gracias! ¡Gracias! Y mira, 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 mira Mira todas las bolas Todas las bolas Revestimiento Colmillo agudo Llamasfera Foco resplandor Lazo destino Vale, 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 vale Vale, 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 joder Vale, vale, pues esto ya está hecho Amigos De puta madre Pues vamos a... Vamos por allá Vale, ya estoy Ya estoy ¿Ya estás conseguido? Sí, sí, sí No soy capaz yo, ¿eh? ¿No eres capaz? No soy capaz ¿Qué tienes? No soy capaz No soy capaz No soy capaz ¿Eres capaz con quién? A ver, cuéntame, cuéntame Te ayudo No soy capaz Tengo el... Tengo el Shackle Que saco las estas Las redes viscosas Y va muy bien Pero es que luego me matan Todos los Pokémon de un golpe, tío ¿Con puño bala, no? ¿Del Metagross o qué? ¿Qué va? ¿Qué va? El Metagross es el menor de los problemas El mayor problema es De repente uno tiene puño hielo Garchomp ya se va a su casa De repente otro tiene No sé qué, no sé cuántos Pues venga, todo el mundo Es que no... Sí, tienen buen set Tienen muy buen set Yo... Casi gano el segundo combate Pero... Es que tiene buenos Pokémon, en verdad Pero había metido a Gislas con más 6 Y mataba todo con Sombra Vil Pero... Agron es que tiene una defensa de horrores Y me ha reventado Ah, y tiene un Agron también Es que no he llegado todavía Pero bueno, el Agron Tampoco es pa' tanto, ¿eh? Eh... Saca el Salamence Que intimide Y haz vuelo con el Salamence Eso sí, ya está Te lo haces con eso Tiene puño hielo, eso sí, ¿verdad? No tengo Salamence Ah, no tiene Salamence Jardín intentando romper la prueba A ver si así no la tiene que hacer No, no, no Es que he visto... Como si hubiese un Shiny, ¿sabes? En plan, el brillito este Tened en cuenta que hay muchos Pokémon Que lo mismo tienen gafas elegidas Y todas esas cosas, ¿eh? Vale, a ver... Eh... ¿Qué hago, chicos, ahora? ¿Qué debería de hacer? ¿A dónde voy? A capturar Pokémons Por ejemplo, el Deino y todo eso ¿Dónde aparece Deino? Oye, Deino, ¿dónde aparece? En montaña Con Snorlax Deino Pixelmon Es también en Mountain Forest O sea, Extranjils, ¿no? Aquí Básicamente aquí Oh, venga Ah, si estamos aquí Si estoy en el sitio, amigos Debería aparecer aquí ¡Uh! Venga ya, tío Me sale Zetawilus Si no me sale Deino Me cago en la cona Porque tienes adito bloqueado Ah, vale, porque están proje... Ah, vale Ya sé por qué Zetawilus Si me compartes pantalla Dos cerebros piensan más que uno, piensa Tengo a Celebi Y Macham tiene puño A ver, si metes la red viscosa Con que vayas cambiando Es que ganas Porque ganas en rapidez Y come... No sé Es Karmory Esto... Le he matado Si no fuese por Altaria No conseguiría matar ni al primer Pokémon Altaria de un maldito... Puño hielo Del Conkel ¿Se lo carga? Sí, sí, claro Pero yo lo mato antes A tu casa Y lo último que le haga el Lucario Lo mata a tu un golpe Y Poudon, por favor ¡Sí! ¿Ya está? Ya está, tío Buena Ay, que no tenía espacio en el inventario Ay, ay Ay, 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 ay Qué bien Sí, no Las pella, las pella todo Yo estoy a ver si sale Snorlax Es que esto es en plan rollo suerte Te pueden dar las uvas, sí Es una mierda, en verdad, eh Riolu Riolu, chavales Y bien grandecito, eh Y bien... Y bien gordo Bien gordito Bien gordito Vale, atrapaos la primera ¡Venga, Snorlax! ¡Por Dios! Pi, 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 pi Pi, 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 pi Te la anguila ¿Qué será de ese señor? No sé No durmáis ahora ¿Cómo vas a por el gordo, hijo de puta? Perdón Joder, estoy muy tóxico hoy, eh Lo siento Ha estado bien, eh Hubiese sido peor decirlo al revés, en verdad, eh ¿Qué sueño más tonto me está entrando? Ojalá entre Mery y se duerma Tiene que estar diciendo los tres tontos Es que no pueden ser otros Ojalá entre Mery y se duerma Es increíble que solo entrase para eso Escúchame, Snorlax Por Dios Me estás rayando, eh Hoy sabéis que he soñado He soñado que me baneaban de Twitch Hoy no, ¿otra vez? Y decía, y decía ¿Me baneáis a mí por media teta? Y al papi Gaby por bailar Y hacer calvos, ¿no? Y estaba en plan rollo me voy a YouTube El papi Gaby, todo rayado ahí No sale Snorlax Qué difícil es Madre mía, Fernando Termino la vuelta vigésimo cuarto Fernando está volando Vuelta rápida ¿Teino es necesario? Sí, sí ¿Dónde? Aquí ha salido uno aquí Vale, de puta madre Pero, ¿qué bioma? Dime el bioma Dime el bioma Trenhills Plus ¿En serio, tío? A mí no me sale una mierda aquí Estoy flipando Acabo de llegar, eh Acabo de llegar Estoy flipando Voy para allá otra vez, o sea, a ver Vale, de hino capturado Buena, yo Me sale un Zewillus Que es más raro Es que me cago en la cona, tío Se dice Zewillus Mira, otro de hino ¿Eh? ¿Dónde? 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 Atrápalo Atrápalo, atrápalo Menos mil, menos dos mil setecientos Atrápalo, atrápalo Atrápalo, que estamos en equipo Y lo cambias Luego, luego lo cambio Nos lo cambias De hino capturado Buena ¿Por qué os salen Pokémon Y a mí no me salen ni uno? ¿Sabes por qué? Porque nos hemos leído Trollard y el pan dorado Perdón, ya no hago spam más de mi libro No, si no lo decía por eso Ah, pues Comprad mi libro Voy a los winpots estos, sí En las beach Están en las beach, ¿no? Los winpots, ¿dónde salen? En las playas En las putas beach, ¿no? Vale, pues ¡Sainy! Nah, ¿sí? Sí, un Starly ¡Toma! ¡Let's go! ¡No me lo creo tú! ¡No me lo puedo creer! ¡Ducías seguidos! No, si yo estoy un mes sin signo Ayer también ¿Ayer también? Ayer me salió Plasley Qué loco ha sido Es increíble Lo de esta gente Es absolutamente increíble Absolutamente increíble Uf, con ayer se fue tenso Se tilteó que flipa Porque saqué el shiny Con él en llamada Y dije No le ha salido ni uno Todavía, ¿no? No, aún no Y claro, y dije Y dije Buf, Plasley Vaya shiny más costra Y claro, empezó el Oh, qué pena, ¿eh? Joder, es que Mira que sale un shiny Tiene que salir justo ese Es que Uy, tal, no sé qué Todo el rato así Qué lástima Pero adiós Pero bueno, el minsao Madre mía Uy, uy, uy Ya empieza, ¿eh? Ay, ay, ya empieza la raya Empieza la raya Madre mía, el minsao Pero qué hace, tío Lucario 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 Bueno Me dicen que si pesco Hoy es noche de Free Fire Si pesco sale el Wimpot No conozco a nadie No conozco a nadie ¿Cómo? Si pesco sale el Wimpot Yo qué sé Yo lo vi por ahí Había un montón Saliendo un montón Por la playa, ¿eh? Joder, macho También te digo Que yo ayer no estuve buscando El Wimpot O sea, yo lo capturé Porque no lo tenía O sea, había un montón Mira un Charmander Uy, Azumarill ¿Tendrá potencia, chicos? Cuidado, ¿eh? ¿Puede salir con otra cosa? Azumarill Hombre Qué pereza, ¿no? Venga, Azumarill ¿Tú sabes por qué El móvil de Flygon No vibraba? ¿Por qué? Porque no tenía megas Madre de Dios Nada, chicos Ya me lo he pasado Cojero todo ¿En serio? Sí Escúchame, Jardy Te adelanta por la derecha, ¿eh? No, es que tiene un equipo Muy bueno para eso La revivís, Scooby Ese meme me parece muy infraorado, ¿eh? El de la revivís, Scooby Primera noticia, también te digo Imagínate si está infraorado ¿En serio no conocéis ese? ¿Cuál? ¿El qué? ¿Cuál? ¡Cramoran! Uy, tocho, ¿eh? La revivís, Scooby Uy, 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 uy Tenéis que buscarlo en Google La revivís, Scooby Cramoran, chicos Esto es nuevo, ¿eh? Esto está bien Dale un mordisco Dale, Don, dale Va, que se mueva la llave Fantástico Jaulucha atrapado Pues yo, eh Turelón Te imaginaba más alto, ¿eh? Pero Sí, me imaginaba más alto Te imaginaba más alto, macho Ya, ya, ya la cayó aquí No sé No pensé que midieras 1,20 o algo así, la verdad Qué gratuito Es increíble A ver, razón No le falta Sí, yo mido 1,22 Es decir Dice Fola, ¿sabes? Como si fuese él aquí Un edificio La veja, la veja No le habla No soy un edificio Una polla, una polla Vamos Vamos, no me jodas 1,24, mire, ¿sabes? Y se queda aquí Que es un edificio Qué coñita El Golden Gate, tú Fua, la revivís La revivís Otro deino, tío Tampoco es tan difícil Contra la deino, ¿eh? Eh, pues captúralo Y así tenemos los tres Es verdad, captúramelo Que yo no lo tengo, tú Han salido tres deinos Stardew, holo Los pokémones son pokémones No tengo pesca, chicos El problema es que no tengo pesca No tengo caña de pescar Vale, mi brava devuelven Blastoise Bien Blastoise A mi izquierda ¿Qué dices? Píllalo, píllalo, píllalo 100%, ¿eh? Está evolucionando mi pokémón Que no desaparezca, que no desaparezca, que no desaparezca, que no desaparezca Eh, píllalo 100% por tu tatis Vamos Que es 100% necesario, ¿eh? Bueno, en verdad, no, pero Sí lo es En un futuro, cuando te digan En una misión Eh, consiga todos los iniciales Y tú Y ahí tú dirás Ja, 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 ja Tengo un Blastoise Ja, 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 ja No puede así, ¿eh? O la Mega Mega Blastoise Ten todas las Mega, ¿no? Ten todas las Mega, no sé qué Consigue toda la Pokédex Y tú Ja, 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 ja Tengo Blastoise Ja, ja, ja Lo que me está rayando es que va a ser difícil, ¿eh? Y no quiero que se me pase la noche No quiero que se me pase la noche aquí Porque me quedan 42 minutos y me estoy rayando ya Se raya, chicos Me parece un queso Me voy a cagar en la Kona Voy a tirar Ultras Y un Rowlet Ayer también consigue Rowlet ¿Toma este? ¿Toma Mienfo? Vamos ¡Sí! Ya está, GG ¡Sí! Hoy es noche Free Fire No conozco a nadie No conozco a nadie ¿Squirtle? ¿Squirtle? ¿Qué dices? Sí Ya sabes por quién me vas a cambiar un Dayna Pero a Squirtle te lo cambian, me da igual Yo te puedo ofrecer una tortuga Pero yo no quiero tortuga Quiero el puto Wimpo No entiendo No entiendo, tío Yo Dayna puedo, tengo Oye, dame la cucaracha, ¿eh? Por favor, ¿eh? La cucaracha Ya no puede Escuero, escuero Tío, ni un Wimpo, tío O sea Chámaro Eh, sidra, sidra No, hombre, que era eso A ver, a mí me gusta más una Coca-Cola, la verdad Sidra Una Coca-Cola Coca-Cola Hombre, eh, ¿cómo evoluciona sidra en Kindra? Cuidado, eh Cuidado, escama, no sé qué Escama colchón Escama dragón, ¿no? Algo así Escama colchón Eh, como muera mi Pokémon Escama costrón Como muera mi Pokémon me rayo Escama costrón En qué momento dijeron los de Game Freak Y si ponemos que evolucionan por objetos Escama costrón ¿Qué pasa con eso? ¿Y por intercambios? La gente, hay gente que no tiene amigos Yo me imagino a uno diciendo ¿A que no hay huevos y el otro que no? Sujétame el cubata, crack Escúchame, como no atrape el sidra O sea, por favor, te lo pido, tío O sea, me cago en la cona ya, eh Qué mala suerte teniendo hoy, chicos No atrapo nada ¡Vamos! Atrapado Me muero, me muero, me muero No me jodas Tengo más hambre que un vegano en Ávila, macho Vale, tengo a sidra, chicos Lo tengo atrapado De puta madre Me falta la escama esa Que no sé cómo se consigue Pero bueno Vale, me dicen que si matamos handmoth Te dan escamas dragones Y con eso ya sirve Así que matad todos los handmoth que veáis Escúchame Que sale Snorlax de ahí, tío Snorlax que sale del gacha ¡Ahora entiendo todo! ¡Ahora entiendo todo, chicos! Y aún ya no, a ver si ¿Con ese se puede hacer hijos? Escúchame Hacemos una quedada Y gastamos todos los putos dineros Yo voy ahora mismo Yo voy ahora mismo, eh Con la mala suerte que he tenido hoy Me va a gastar todos los putos dineros en el gacha Y así por lo menos tengo un título para el vídeo, ¿sabes? ¿Has visto esto, Fora? ¡Madre! ¡Qué vergüenza de Shiny! ¡Qué vergüenza de Shiny, chaval! ¡Vergüenza, vergüenza, eh! ¡Qué vergüenza de Shiny! Increíble No lo tengo Voy a capturarlo ¡Pum, Shiny! Es literalmente lo mismo Yo creo que es un bujo o algo, eh No tiene sentido Vale, a ver Vamos a ver Daino aquí Flygon aquí Ya tenemos dos Pokémon Bien Vale, me voy a tirar el gacha, chavores ¡Joder! ¡Winput! ¡Vamos, coño! Ya lo tiene, ya está Dos Y otro ahí Venga ya, tío Es la mentaibol Dos segundos Vale, me he gastado la mitad La mitad Vamos Estaría guay al menos una Master Ball A la guardería Mételo en la guardería Vale, a ver ¿Cuánta pasta tengo? 70.000 Gasta todo Full gasto Dos, tres Vale Con esto me vale, eh Estoy nervioso, eh Vamos, chicos Vamos, amigos Vamos Vamos Chavales Bloque de crianza, amigos ¿Quién tiene el Snorlax ese? Uyza Uyza ¡Otro bloque de crianza! Pero, tío, por favor Vamos, Snorlax Bueno, voy a buscar a Meltan Si me sale otro bloque de crianza Gracias Algo guay No es lo que yo quería Pero algo guay, tío Piedra solar Otra vez, tío Me salió ayer Venga, otra Socaso Ball Vale Eh, eh, eh ¡Oh! ¡Oh, Raichu! ¡No! ¡Joder! ¡Joder! Raichu, tío Quedan cuatro guachas, eh Va Va No, ni de coña Ojo ¡Ojo! ¡30 ocasos! No es algo que diga... No está mal, ¿sabes? Está bien Escucha, cinco stacks tengo, dos ocasos Quiero al menos verlos ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, eh! ¡Oh! ¡Ay, soy padre! Soy padre, chicos Soy padre Lo voy a llamar Mantereoco Que es el último sub ¡Oh, Dios, un poco, eh! Una vez he tirado por el Snorlax Mira, mi esperanza estaba en conseguir el Snorlax ahí No lo he conseguido Me voy a poner Snorlax al... ¡Ay, tampoco! A las montañas ¡Otro niño! Snorlax, por favor Sí Ha salido el Raichu dos veces y el Opuni No 30 ocasos, Walls ¡Snorlax! Sí Eso tiré cuando salga Es que qué falso La salida es increíble Hoy es noche Y pizza No nos rosa a nadie Let's motherfucking go Vale, tiro el gacha Vámonos 100 megas Vámonos La tira, la tira Gacha 32 panes, tío Increíble ¿Te quejas? Mira, vuelves a decir Con tan poca... Bueno 32 panes Devuélveme el libro 32 panes Todo el puto día con el gacha para 32 panes Es que es espectacular Devuélveme el libro Devuélveme el libro La, 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 la... Vale, por nada más, chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Me encantaría que dejarais un grandísimo like Comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana Con más Venga, chicos Salud y hasta la próxima Adiós Adiós